Música ¡Gracias! 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 Jesús, la Gutiérrez, Chiapas Es la tierra del coyote Hijo de caballos criollos Dicen que nació en el monte Es un valle o plomo negro Por eso lleva ese nombre Salió de los matorrales Pero comenzó ganando En Tuxtla ganó al compadre Y a la Loba en San Fernando Después ganó en Tapachula A la Selena y al Mango No tiene estampa de nada Pero es fuerte de sus patas Tiene pulmones muy grandes Ya lo comprobó la cuata Le pegó una sacudida Le brindó desde las trampas ¡Vámonos pa' San Cristóbal, oiga! 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 Gracias.